¿Dónde están los niños locos, sus amigos sordos y las cabras negras? Quiero ver sus candelabros, tus viejos armarios en las llamas entran Niños del vecindario, si hay vida en el subterráneo Salgan a las calles y encendramos juntos esta visión ¿Dónde están las niñas locas, kamikazis, cobras, exapis, siluetas? Quítense los maquillajes, tacones salvajes, que esta vida es bella Niñas del vecindario, si hay vida en el subterráneo Salgan a las calles y encendramos juntos esta visión ¿Dónde están los niños locos, sus amigos sordos y las cabras negras? Niños del vecindario, si hay vida en el subterráneo Salgan a las calles y encendramos juntos esta hermosa visión ¡Gracias! 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 Gracias.